Bueno, realmente es muy importante, como bien decís, en los partidos que nos salieron Brasil, hoy sabíamos que enfrentamos a un rival de jerarquía que está perdiendo el torneo, un equipo que hace mucho tiempo está junto, que tiene claro a qué juega, y bueno, creo que los chicos hicieron un muy buen partido, un sacrificio impresionante, muchos estaban muy cansados, lograron recuperarse de la mejor manera, pero metieron todo lo que tenían que meter y creo que el triunfo fue muy justo, merecido, así que nada, disfrutarlos, recuperarlos y pensar en el próximo partido. Omar, bueno, 3 de 3 ya desde que llegaste, así que bueno, la localía empieza a ser una característica, no, por lo menos se les dio justamente, no, se siguen dando lesionados, los inconvenientes, ponen pibes y bueno, el equipo les responde. Sí, un poco hablamos con todos acá, hay 30, 28 jugadores que tienen que estar preparados, sean chicos, sean grandes, altos, bajos, como sean, hay que prepararse porque les va a tocar jugar a la mayoría, este torneo, el torneo argentino es dulísimo, tenía la copa, el viaje, sabíamos que lesionado va a haber siempre, lo tienen todos, todos los equipos, se juega a una alta intensidad, es muy difícil a veces cuidar al jugador, porque el jugador quiere ganar, y bueno, lamentablemente lesionado, pero hay chicos que están creyendo en sus condiciones y están aprovechando la oportunidad y son muy buenos. Gracias.